Tras rescatar a estos adorables bebés, los bomberos que emprendieron la tarea pronto se dieron cuenta de que no eran perritos. Pero, ¿entonces qué eran? Esta historia ocurrió allá en 2018, en Colorado Springs, Estados Unidos. Había empezado como cualquier día normal para los hombres y mujeres del cuerpo de bomberos, mientras esperaban a ver si se les necesitaba para alguna emergencia. Entonces, de pronto recibieron una llamada de SOS. Dice, una vez comprendida la situación, el equipo subió a su camión y se dirigió rápidamente al lugar de la emergencia. ¿Cuál era su tarea? Rescatar a ocho adorables cachorros que lamentablemente habían caído en un desagüe. Al menos eso es lo que el equipo pensaba que estaban rescatando. Sabían que el tiempo era esencial porque si llovía la alcantarilla se llenaría rápidamente, lo que significaba que los pobres animales podrían morir ahogados. Una vez que llegaron al lugar, localizaron fácilmente a los pequeños que necesitaban ayuda. Los bomberos descubrieron que la rejilla del alcantarillado no era muy profunda, por lo que las criaturas debían ser muy pequeñas para que cupieran allí. No obstante, los animales no podían saltar porque eran muy jóvenes. Tendrían que enviar a alguien a la rejilla para sacarlos. Como no querían perder el tiempo, el equipo se puso en marcha con su plan de rescate. Lo primero era levantar la reja para entrar en el espacio que había debajo. Como si sintieran que alguien estaba allí para ayudarles, los cachorros empezaron a llorar para alertar a los bomberos de dónde estaban exactamente. Fue en ese momento cuando el equipo se percató de que en realidad había bastantes animales allí que necesitaban ayuda inmediata. Finalmente, tras colarse en el agujero, uno de los miembros de rescate pudo llegar hasta los animales en apuros, pero lo que les sorprendió fue lo pequeños que eran. Y lo que fue aún más confuso es que estos animales parecían estar completamente bien, aunque un poco hambrientos y con frío, pero sin heridas. Esto fue un alivio para los bomberos. No querían que ninguno de los cachorros estuviera lastimado. Esto dificultaría las labores de rescate. Pero también les hizo preguntarse cómo habían acabado allí, en un lugar tan frío y horrible. Seguramente la madre no los habría puesto allí, ya que sabría que no era un lugar adecuado para ellos. Y el hecho de que estuvieran ilesos también llevó a los bomberos a creer que debían haber sido colocados allí a propósito, en lugar de haber caído por error. Sin embargo, esto es algo que solo podría haber hecho un humano, cosa que horrorizó a los bomberos, ya que no podían imaginar dejar morir a unos cachorros tan adorables de una forma tan horrible, y esperaban que no fuera cierto. Un miembro del equipo decidió preguntar a las personas que vivían cerca si por casualidad habían visto algo extraño. Por suerte una persona pudo aclararles la confusión, la mujer que vivía frente a la alcantarilla dijo que en realidad había sido una tormenta la que había arrastrado a los pequeños hasta allí. Reveló que cuando vio lo que iba a ocurrir, intentó salvarlos, pero no pudo llegar a tiempo. Fue entonces cuando llamó a los bomberos para que vinieran a salvarlos, ya que no podía quitar la rejilla a ella misma. Los bomberos agradecieron a la mujer su rapidez mental y le aseguraron que los animales serían rescatados rápidamente. Pero ahora que los bomberos sabían que los pequeños habían caído en el desagüe, tenían otro problema en sus manos. ¿De dónde habían salido? ¿Y dónde estaba su madre? Era posible que hubieran nacido de una perrita callejera, pero si el olor de los humanos llegaba hasta los cachorros, la madre podría no aceptarlos después. Pero el equipo no podía dejarlos allí, así que idearon un plan. Rescataron a los pequeños con guantes de goma para que no les llegara su olor y los colocaron en una sábana junto a la alcantarilla para que su madre volviera por ellos. Lentamente, el miembro asignado metió la mano en la alcantarilla y empezó a sacarlos uno por uno. Con el primero rescatado, el hombre lo colocó sobre la sábana que tenían al lado y al instante, el cachorrito empezó a revolcarse y retorcerse. Claramente no estaba herido y solo buscaba comida. El hombre sacó rápidamente al resto y los colocó al lado en la misma sábana. En total, había ocho diminutos que habían sido rescatados de la alcantarilla y todos eran muy adorables. Pero con las crías a salvo, los rescatadores no se atrevían a dejarlos solos allí en ese lugar. Así que decidieron llevarlos al centro de rescate para que pudieran ser adoptados en un hogar cariñoso. Pero antes, sabían que los pequeños debían ser revisados por un veterinario para asegurarse de que estaban realmente bien. Al ver el tipo de pelaje negro, los bomberos creyeron que eran labradores negros y los marcaron como tales en su informe. Con las crías en el camión, los hombres se dirigieron a un veterinario de la sociedad humana y una vez allí, el doctor confirmó que los pequeños estaban todos en perfecto estado. Estaban fuertes y sanos, aunque un poco hambrientos, pero estarían bien. Aliviados al oír esto, los bomberos pensaron que era el final de la historia. Dejaron a los pequeños con el veterinario que encontraría el centro de rescate adecuado para ellos y se dirigieron de nuevo al camión. Uno de los miembros del cuerpo, Mark Jenkins, dejó sus datos de contacto a los veterinarios, ya que quería saber qué pasaría con los adorables bebés, pero no esperaba una llamada tan pronto después de dejarlos. Cuando se dio cuenta de quién intentaba ponerse en contacto con él, Mark contestó inmediatamente y preguntó al veterinario qué le pasaba a los perros. Este les dijo que los cachorros estaban realmente bien, pero que habían descubierto algo que podría interesar a Mark. Era algo que el bombero nunca vio venir. Según el veterinario, los cachorros que el equipo había rescatado con tanto esfuerzo no eran realmente labradores, de hecho, ni siquiera eran perros. Mark se quedó asombrado. Si no eran perros, entonces, ¿qué animales eran? Resultó que los bebés que los bomberos habían rescatado eran en realidad una camada de crías de zorro rojo. Las crías de estos animales son muy fáciles de confundir con cachorros de perro, ya que a esa edad se parecen mucho a ciertas especies. Con esta nueva información, los bomberos supieron que debían llevarlos de vuelta al lugar donde habían sido encontrados. Los tomaron y los devolvieron a la alcantarilla. Luego se alejaron un poco y esperaron a ver si había una señal de su madre. Lamentablemente, esta no apareció. Y a medida que pasaba la noche y se hacía más fría, las crías estaban más hambrientas, así que el equipo supo que no podían esperar más. Los recogieron de nuevo y los llevaron a la clínica de animales de Woodland Park, una organización cuyo objetivo es rehabilitar animales salvajes y devolverlos a la naturaleza una vez que son lo suficientemente mayores. Una vez que estos estuvieron a salvo en Woodland Park, el cuerpo volvió a su rutina normal, aunque Mark seguía visitando a los animales de vez en cuando. Afortunadamente, los zorros han crecido y han sido liberados en su hábitat. Y los bomberos tienen ahora una historia increíblemente interesante que contar a sus amigos. Esto demuestra que nunca se sabe lo que se puede encontrar en el día a día. Espero que hayas disfrutado de este increíble video. Hazme saber qué te pareció en los comentarios de abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte para obtener más contenido increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!